Pajarotilín, 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 pajarotilín Este pajarito me quedé por aquí Este pajarito me quedé por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron Este pajarito me quedé por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron Me lo regalaron, me lo regalaron Este pajarito me quedé por aquí Pajarotilín, 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 pajarotilín Este pajarito me quedé por aquí Este pajarito me quedé por aquí Pajarotilín, 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 pajarotilín Este pajarito me quedé por aquí Este pajarito me quedé por aquí Me lo regalaron, me lo regalaron Pajarotilín, 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 pajarotilín Mira lo que me encontré por andar agachadito Mira lo que me encontré por andar agachadito Una huella mamadurra picada de un pajarito Una huella mamadurra picada de un pajarito Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama a la mantería Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama a la mantería La puerta roncaba la vieja decía Muchacha ponte esa puerta que ahora quiera quitar la vía Muchacha ponte esa puerta que ahora quiera quitar la vía Escuchala como hace escuchar el ronquillo Las muchachas de mi tierra no son bonitas ni feas Las muchachas de mi tierra no son bonitas ni feas Las mujeres como la mula si no regula matea Las mujeres como la mula si no regula matea Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama a la mantería Esta era una vieja que tenía una puerta bajo la cama a la mantería La puerta roncaba la vieja decía Muchacha ponte esa puerta que ahora quiera quitar la vía Muchacha ponte esa puerta que ahora quiera quitar la vía Escuchala como hace escuchar el ronquillo Chacurrucucha, 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 chacurrucucha Mi vieja cuando está brava es una tigra paría Mi vieja cuando está brava es una tigra paría Si le llenó los dientes pero más le conocía Si le llenó los dientes pero más le conocía Una vieja que tenía una puerta bajo la cama a la mantería Una puerta a la mantería La puerta roncaba la vieja decía Muchacha ponte esa puerta que ahora quiera quitar la vía Muchacha ponte esa puerta que ahora quiera quitar la vía Escuchala como hace escuchar el ronquillo Chacurrucucha, 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 chacurrucucha Música Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Me mandó, me mandó a llamar Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Me mandó, me mandó a llamar Manzanare, Manzanare ¿Quién te trajo por aquí? Antonio Cariño, come de la plaza, guayquerí Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Me mandó, me mandó a llamar Manzanare, Manzanare Con tu corriente pa' un lajo donado Me eres bonita y yo quiero morir a hogar Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Me mandó, me mandó a llamar Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Río Manzanare, río Manzanare Con tu corriente de plata Acostado en tus orillas me canta la paragata Río Manzanare, río Manzanare Manzanare, río Manzanare Con tu corriente pa' arriba Por una mujer bonita Yo quiero perder la vida Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Que mi madre es de mi madre Me mandó a llamar Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Me mandó, me mandó a llamar Río Manzanare, río Manzanare Con tu corriente tan bella Acostado en tus orillas me pongo a pescar estrellas Río Manzanare, río Manzanare Déjame pasar de mi madre Me mandó, me mandó, me mandó a llamar Río Manzanare, río Manzanare Río Manzanare, río Manzanare, río Manzanare Río Manzanare, río Manzanare Río Manzanare, río Manzanare Soñar, río Manzanare Soñar, río Manzanare Soñar, río Manzanare Canto, río Manzanare Soñar, río Manzanare La pasión antigua en ti, la dulce canción, te alienta mi voz. Soñaré cantar así todo, no quiero así como se pierde el sol, lejono en el matiz. Esta pasión no cabe en mí, no cabe en mí, adiós, adiós. Esta pasión no cabe en mí, no cabe en mí, adiós, adiós. La pasión no cabe en mí, adiós. La pasión no cabe en mí, no cabe en mí, adiós. La pasión no cabe en mí, no cabe en mí, adiós. La pasión 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 no cabe en mí, adiós. Cuando vienes dominando, tu cuerpo mueve como palmera La brisa pasa, volviendo alegre a tu cobellera Tu mirada en el cristal se llena, tranquilo de tu cadera Me tienes hielo, he soñado, mi linda reina Maracuilera Señorita lo destuerce, con muchísimo placer Señorita lo destuerce, con muchísimo placer Repitiendo varias veces, con lindo verlo tener Repitiendo varias veces, con lindo verlo tener Oye, vinilo, vira, borrón, te venían los punteros Con fuerte y puesta, tan mal burros, golpe y mochichorreros Oye, vinilo, vira, borrón, te venían los punteros Con fuerte y puesta, tan mal burros, golpe y mochichorreros El primero fue Heriberto, y el segundo fue Julián El primero fue Heriberto, y el segundo fue Julián El tercero Julio López, los murieguen los punteros Allá vinilo, vira, borrón, te venían los punteros Con fuerte y puesta, tan mal burros, golpe y mochichorreros Oye, vinilo, vira, borrón, te venían los punteros Con fuerte y puesta, tan mal burros, golpe y mochichorreros Están pasando trabajo, los maguitos del camino Están pasando trabajo, los maguitos del camino Los que juegan carnaval, están como peregrinos Los que juegan carnaval, están como peregrinos Allá vinilo, vira, borrón, te venían los punteros Con fuerte y puesta, tan mal burros, golpe y mochichorreros Oye, vinilo, vira, borrón, te venían los punteros Con fuerte y puesta, tan mal burros, golpe y mochichorreros La concha dice en el mar, yo mantengo una riqueza Una prenda de belleza, con un brillo natural Yo valgo más que el coral, que el diamante, que el rubí Yo no me cambio por ti Pues yo valgo donde quiera, en regiones extranjeras Allí me aprecian a mí Dicen que hubo, no hubo, nada Me voy pa' yo, por de madrugada De madrugada me voy pa' yo, por de guayabón Me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone, la paga y si no la pone también Que si la pone, la paga y si no la pone también La paz de cabra se queja y también el carajol Pa' nosotros no hay dolor, esto lo dice la alveja También la papa la reina cuenta su historia pasada Que vida más desgraciada Echarnos Dios en el mundo, en estos mares profundos Donde no valemos nada Dicen que hubo, no hubo, nada Me voy pa' yo, por de madrugada De madrugada me voy pa' yo, por de guayabón Porque el guayabón me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone, la paga y si no la pone también Que si la pone, la paga y si no la pone también Mis tres hermanos queridos Se los llevo la corriente Dice un niño tristemente Que caso tan dolorido Marchamos todos unidos A bañarnos sin temor Vino el río con su furor Se los llevo muy ligero Cuando desaparecieron Cuando se dio mi dolor Dicen que hubo, no hubo, nada Me voy pa' yo, por de madrugada De madrugada me voy pa' yo, por de guayabón Me vuelve loco Usted, usted, usted la mandó a poner Que si la pone, la paga y si no la pone también Que si la pone, la paga y si no la pone también Un seto con a, un seto con a Yeme, yo me miuquito Yeme, yo pues to con a Un seto con a Un seto con a Yeme, yo me miuquito Yeme, yo pues to con a Un chico-ticurisco-tacón, chico-cutico-tacón, chico-cutico-tacón, y lleme yo, me miu, quito coñeme yo, pues toco nao, y lleme yo, me miu, quito coñeme yo, pues toco nao, un se toco nao. Música Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Los loceroselos en el callao, la luna en el carrizal, poquito de caña, quinta de caña, quinta de caña, quinta de puentes pueden arasbesar. Los cruceros en el callo, la luna en el carrizal, poquita de caña dulce, que te pudiste poner a besar. Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, préstame tu peine trigueña para yo peinarme, préstame tu peine trigueña para yo peinarme. Cándida María, Rosita del Carmen, cándida María, Rosita del Carmen, cándida María. Yo lo vi cuando pasó para el encierro, vestidito y medio lujo en carostado. La lorita y el lorito se casaron al fin, y llenaron con su boda el mes de mayo. La lorita y el lorito se casaron al fin, y llenaron con su boda el mes de mayo. Yo lo vi cuando pasó para el matrimonio, con su manta tricolor el guacamayo. Yo lo vi cuando pasó para el matrimonio, con su manta tricolor el guacamayo. Los amoros se apiñaron donde el tigre mató, los amoros se apiñaron donde el tigre mató, la lorita entre el cañito y el guacamayo. Yo lo vi cuando pasó para el banquete, con su blusa, raya y petiricuare. Yo lo vi cuando pasó para el banquete, con su blusa, raya y petiricuare. Las chinchenas del mazparro tienen un parrandón, que se escucha ya no arriba y ya no abajo. Las chinchenas del mazparro tienen un parrandón, que se escucha ya no arriba y ya no abajo. Yo lo vi cuando pasó para la fiesta, de amarillo, espalto, negro y la renta. Los llaguazos del estero, que contentos están, con su nido y sus pechones en la bora. Los llaguazos del estero, que contentos están, con su nido y sus pechones en la bora. Yo la vi cuando pasó para el bautizo, vestidita y colorada coro coro Yo la vi cuando pasó para el bautizo, vestidita y colorada coro coro Allá viene en la camada el topán y el papil, apostando a que más grite y que más suela Allá viene en la camada el topán y el papil, apostando a que más grite y que más suela Yo la vi de pinturitas del paisaje, en el verde corazón de Venezuela Yo la vi de pinturitas del paisaje, en el verde corazón de Venezuela